Vine a la ONU a pedir que se ataque más contundentemente a los eslabones más fuertes de la cara del narcotráfico y donde hay mayor impunidad. Ambas categorías incluyen también a políticos. Es claro, por ejemplo, que el alcalde de Cali debe responder por su negligencia en el marco del paro con su inacción frente a los bloqueos cometidos por todo tipo de criminales. Denuncio acá que Ospina omitió sus funciones como primer responsable del orden público de la ciudad y sigo pidiendo que se investigue y castigue si se demuestra que cometió un delito como el prevaricato por omisión.